Centro de Interpretación de la Reducción Luego de varios años de trabajo, en el año 2020, se inauguró el Centro de Interpretación de la Reducción Jesuítica de Corpus Christi, que se suma a los otros cuatro existentes emisiones. El proyecto de puesta en valor, que fue anhelado por muchas décadas, logró concretarse en un trabajo coordinado entre el gobierno provincial y el Ejecutivo Municipal, y comienza en el 2013, ¿no es cierto? O sea, está dividido como en dos partes, ¿no es cierto? En ese marco histórico y a su vez todo ese trabajo de puesta en valor y de concientización y de apropiación de la comunidad de este sitio, que eso nos dio que muchas familias, vestigios que tuvieron durante décadas en su poder, las donaron. Entonces la muestra está armada con vestigios de excavación y con vestigios de donación. Y cada una de las familias están reconocidas en cada uno de los fragmentos o piezas que siempre decimos no importa que sea una medalla, que sea una cuentita, que sea un fragmento, porque cada uno de esos elementos a nosotros nos permiten armar un gran rompecabezas, que es la historia de este sitio reduccional, ¿no es cierto? La propuesta del Centro de Interpretación contempla los restos urbanos del antiguo pueblo, junto a una sala de exposiciones que conserva piezas de época y un laboratorio de restauración de piezas encontradas mediante trabajos arqueológicos y donaciones. Vamos a ingresar y tenemos un sendero de aproximadamente 700 metros que nos hace un paseo alrededor de los edificios más importantes del proceso reduccional que tenía Corpus Christi. Este es el mapa tipo, sí, del trazado urbano del pueblo de Corpus Christi. Corpus Christi en su mejor momento tuvo un trazado urbano total de 25 hectáreas, de las cuales hoy nosotros conservamos 14, ¿sí? 14 hectáreas donde tenemos conservados lugares que pertenecían a viviendas de guaraníes, talleres, casas de los padres, templos, una parte del huerto jesúbítico guaraní, el cementerio, el cotiguazú y el caduto. Lo que nosotros hacemos en nuestro recorrido es bordear todo la antigua plaza misional que fue utilizada después con la llegada de los primeros pobladores o los pioneros de Corpus como Camposantos y hasta el año 2019, donde se produce el cierre de este cementerio y se habilita otro para el pueblo de Corpus Christi. Entre las piezas históricas que se conservan y que más llama la atención es la tapa de una fuente que perteneció al pueblo. Por ejemplo, esa pieza para nosotros, no solo por el tamaño, es una de las más importantes, sino porque es la única pieza que nosotros tenemos datada, más antigua aquí. O sea, nosotros nos instalamos y se instalaba el pueblo acá en 1701 y esa tapa de fuente, por así decirlo, está fechada en 1713. ¿No es cierto? Entonces, puede haber algún fragmento que sea anterior, pero al no estar fechado, nosotros partimos de esa pieza como un documento para poder dar fe de lo que se establece en los documentos. Es cierto que el pueblo para esa época ya tenía un trabajo hídrico importante para tener ya, bueno, encauzado las vertientes. El Centro de Interpretación es un motivo de orgullo para Corpus Christi, ya que aporta una mirada histórica sobre un pasado de esplendor que vivió la región. Bueno, es eso, siempre repito el mismo concepto, es como un sueño realizado. Como conservador o patrimonialista o museólogo, me vine a vivir a Corpus para poder trabajar en el patrimonio y en el patrimonio jesuítico guaraní. ¿No es cierto? Actualmente estamos también trabajando en todo el rescate y la historia del inmigrante y todos los periodos históricos del pueblo, pero poder haber tomado la decisión de venir a vivir a un pueblo, una antigua reducción, y luego de, que yo digo, no es tanto tiempo, 8 o 9 años, ver concretada esta obra, es algo muy relevante para la provincia, para la región y para el mundo, ¿sí? Que Misiones tenga cuatro patrimonios de la humanidad, como son San Ignacio, Santana, Loreto y Santa María, y que en tan poco tiempo tengamos un quinto conjunto jesuítico guaraní puesto en valor y que uno pudo ser parte de esa historia y de ese rescate. Y obviamente continuamos, porque esto es un proceso de investigación que está, que cuando ya recorran, está iniciando y que falta mucho. Entonces, poder ser parte de la historia, ya formar parte de la historia de este sitio, es un orgullo, es un orgullo totalmente. El pueblo de Corpo era tan importante que hoy nosotros tenemos que agarrarnos de nuestra historia para también así reflotar nosotros como municipio actual, ¿sí? También es muy importante que todas las personas se apropien de este lugar para que se pueda llegar a cuidar un poco más, ¿sí? A concientizarnos. Un lugar así como Corpus, un lugar, un conjunto reduccional, no todas las localidades tienen la suerte de haber tenido este escenario, ¿sí? Y es por eso que nosotros siempre buscamos que toda la gente que venga sea propia de nuestra historia y que sea partícipe y colabore con el cuidado y la conservación de nuestro patrimonio.